Música Música Dorme borracho y borracho desperté No sé si eso se entiende y se apagaba de salir Mis pasos quebran y mi vida se desplazan Me soñaba sin saber a dónde ir Hoy tengo un poco amargando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de salir Estoy soñando por eso su retrato Y entre muertos de dolor ya no por él Y has de dejarme en las narices y en el cepido Entre volvicio que también es un placer Música